El presidente de la Cámara Alta, senador de la Nación, Óscar Salomón, comentó sobre el estado de salud de su colega Fernando Lugo. Por su parte, la senadora de la Nación, Lilian Samaniego, solicitó ante el Pleno que se extienda por 30 días más el permiso para el legislador, quien se está recuperando tras haber sufrido un accidente cerebrovascular. Junto con la compañera Lilian Samaniego y el compañero Arnaldo Franco, hemos visitado en Buenos Aires, Argentina, al senador Fernando Lugo, en la clínica Flenny, donde él está pasando por un proceso de recuperación y realmente nos quedamos sorprendidos, esa es la palabra, sorprendidos por la gran recuperación que está teniendo el compañero senador. Lo encontramos muy lúcido, mueve todas las articulaciones, pudimos, si bien es cierto, en lengua de señas, pero él contestaba perfectamente las bromas y las consultas que le estábamos haciendo. Un gran avance a través de esa clínica donde está internado y acompañar, o sea, hacer la propuesta del pedido de ampliación de permiso con goce de sueldo y con la esperanza y la expectativa de que él pueda volver cuanto antes a nuestro país y participar de las sesiones como senador. Unanimidad de los presentes. Muchas gracias. Gracias. Gracias.